Ello marca el inicio de este centro subantártico Cabo de Hornos, que según se resaltó implica, entre otros aspectos, instalar el campo universitario más austral del planeta, que la Universidad de Magallanes tiene un compromiso renovado con las zonas extremas, y en este caso, la comuna Cabo de Hornos. Y el segundo es un centro de ciencia y turismo. Es una ciencia de punta, el Cabo de Hornos no tiene réplica en el planeta. Es distinto que Alaska en el hemisferio norte, y es distinto que Nueva Zelanda en el hemisferio sur y nos pone en la puerta de entrada de la Antártica. Esta ecoregión, que ahora cuenta con un centro, hasta hace unos 12 años no tenía nombre. Se llamaba Patagonia. Hoy distinguimos entre Patagonia, la parte seca, árida, esteparia, y lo subantártico, que es la parte chilena, de los glaciares, la lluvia, y que tiene una flora muy única, caracterizada por los musgos, los líquenes. Pero eso tiene una opción, a nivel mundial, en una investigación de punta para la sustentabilidad del planeta, y también en un turismo de intereses especiales, en los cuales la Universidad de Magallanes quiere liderar. Chile se ha destacado por los observatorios astronómicos en el desierto de Atacama, y hoy da un nuevo paso con un segundo laboratorio natural. Se pondrá en el marco mundial con una ciencia subantártica, en la cual geográficamente tiene una posición privilegiada, científicamente un centro de excelencia, que es el Instituto de Ecología y Biodiversidad, que junto a la Universidad de Magallanes, lidera esta propuesta.